... Increíble país, solamente 15 minutos. Estimado familia, hoy, el primer día de 2012, pueden creer, y estaba ahí en mi hotel, estoy terminando un proyecto grande que estoy lanzando en el mercado inglés y me vino una idea y yo dije, wow, tengo un poco de tiempo y en 15 minutos de mi hotel en el pueblo ahí de San Cristóbal llegué a este bello país. Mira esto lo puedes ver. Increíble, ¿no? Entonces te voy a botar un poco de este viaje y qué bueno encontrar un lugar que te puedes enfocar en tus cosas, en tu trabajo, inspirarte y después así nomás, salir y encontrar algo así que realmente te puede inspirar. No hay nada más que te puede inspirar que la naturaleza, no es así. Entonces, bienvenidos a 2012. Vamos a hacer muchas cosas este año y vamos a correr por aquí y ver lo que encontramos, ¿qué te parece? Bueno, ajo. Aquí está listo. Aquí está esto. Este labor. Cumeden. Hola, hermano. Bueno, me parece que encontré un perfecto lugar para pasar un poco tiempo meditando escribiendo mi 2012. La verdad que era histórico, qué honor de estar aquí en este momento. Vamos a hacer algo muy grande, importante. Vamos a hacer una parte clave de la transformación de conciencia humana mundial. Es una meta bastante grande y no lo puedo hacer sin ti. Muchas cosas, detalles que estoy escribiendo aquí. Cuando escribo mis metas, para mí no son puntos voy a hacer esto, pues voy a hacer esto, pues voy a hacer esto. Es más conectándome con intención. Número uno, intención. Y conectando con cómo te hace sentir. Y eso es lo que te ayuda a magnificar ese sentimiento. Y eso es lo que hace manifestarlo así de rápido. Y te digo, siempre estoy hablando de tu transformación como de tu transformación, pero algo te tengo que confesar. Algo interesante me pasó a mí. Y muy, muy indicativo de lo que se trata 2012. Entonces, te quiero compartir. Cuando yo estaba en camino aquí a San Cristóbal, o antes todavía, cuando estaba en Playa de Carmen y estaba pensando, ¿qué quiero hacer? ¿Qué es la próxima etapa? ¿A dónde quiero ir? Pensaba, ok, preciso un lugar para enfocarme, un lugar tranquilo, pero lleno de energía. La naturaleza. No precisaba ciudades con mucha farra y restaurantes buenos y todo eso. Yo crecí en todo eso. Eso viene muy natural para mí. Sé cómo divertirme. Pero precisaba algo diferente. Precisaba realmente conectar con esa parte de mí, que yo sé que siempre está ahí, pero no siempre es tan fácil conectarse con eso. No sé. Cuando hay muchas cosas fluyendo, corriendo, es más fácil siempre estar corriendo. Y, ay, quiero ir por aquí, quiero hacer esto, quiero ser lo otro. Es un poco más un desafío, pero si no está bien, estoy en paz. Déjame encontrar un lugar para estar en el momento, para realmente enfocarme en lo que está enfrente de mí. Y eso, esa era mi intención para San Cristóbal. Yo dije, ok, un pueblito, energía maya, toda esa energía de la mezcla indígena con las colonias españoles y todo lo que pasó. Y yo puse mi intención en eso. Tranquilo, enfocar, meditar. Y de repente estoy aquí y estaba diciendo un chiste el otro día en otro video que casi me siento como estoy convirtiendo en monje. De noche, sí salgo, sí soy social. Conocí un par de amigas y ellos son de aquí y vamos a ir este miércoles a otro lugar así, bello, de la naturaleza. Entonces, esa parte no me falta. Estoy todavía conectado con eso. Perdón, está el sol en mis ojos. Pero, de noche, a las 10, ya estoy cansado. No solamente cansado físico, pero como todo mi cuerpo, todo mi espíritu está en paz. Me siento, leo un poco, veo algunos videos en YouTube que me puede inspirar. Y ya estoy dormido y me despierto a las 6. Y hasta en la noche estoy casi, me siento, wow. No puedo esperar a descansar un poco para que pueda comenzar a hacer esto de vuelta mañana. Todas las cosas que estoy haciendo, me encanta lo que estoy haciendo. Hoy trabajé, es el primer día del año, me desperté a las 7. Anoche, te tengo que compensar, me parece que me dormía a las 11 y media, 11. Ni siquiera me aguanté hasta las 12. Y para ellos que me conocen, saben que eso no soy el Phil típico. Entonces, algo está pasando y es casi como lo puedo pensar como un Harry Potter. Hice mi intención y de repente algo cambió tan drástico de adentro que ni siquiera lo puedo controlar. No estoy forzándome, está pasando muy naturalmente. Hoy me desperté temprano, estoy trabajando un proyecto de marketing de Facebook en el mercado inglés. Y es un proyecto grande y un poco afuera de mi área de confort. Que siempre te estoy diciendo a ti, tienes que salir de tu área de confort. Bueno, yo también lo estoy haciendo. Pero estoy trabajando en equipo con Daniel, Federico, Recelli. Y un poco mi mastermind que formé para este y yo sé que va a tener un gran éxito. Y también siento que cuando estoy haciendo eso, que rica experiencia que estoy pasando. Y no puedo esperar para organizarlo todo, para poder compartirlo contigo. Para que podamos aprender juntos. Y de una forma también muy transparente. Que yo te puedo decir, esto funcionó bien, esto no funcionó tan bien. Y así aprendemos por real. No tengo que poner el papel del gran experto que nunca hace un error. Porque eso no es cierto, como sabes. Entonces, eso es justo lo que estoy haciendo. Entonces, es un año grande. Es un año muy grande. Todo lo que estoy estudiando, todo lo que estoy escuchando en YouTube. Los videos que estoy escuchando, lo que está pasando en el mundo. Enfocando en las cosas positivas. Enfocando en esta transición que está pasando en la conciencia humana. Y cómo nosotros podemos hacer una parte importante, un clave, un puente para ayudar a individuos, a empresas, a escuelas, a gobiernos con esta transición. Bastante grande esta meta que tenemos. Pero me siento con mucha confianza. Porque estamos juntos. Porque estamos desarrollando un modelo de negocios completamente nuevo. Que es perfecto para la era de 2012. Es un modelo colaborativo. En lugar de competencia. Que nosotros somos mejor. Yo te voy a ayudar mejor que otro. Esto es lo otro. Compra mi curso. Vamos a tirar todo eso para afuera. Y vamos a comenzar con un modelo completamente fresco y nuevo. Que es el modelo de co-creación. Y tenemos que estudiarlo. Tenemos que documentarlo. Voy a precisar tu ayuda. Vamos a formar muchos diferentes masterminds para diferentes temas. Esto va a tener su propia vida. Esto tiene que tener su propia vida. Porque es mucho más grande que un taller. Es mucho más grande de una lista de 10 cosas que voy a hacer en 2012. Entonces, estamos hablando de algo, cambios cultulares. Y tú sabes, para cambiar culturas, tenemos que ayudar a soltar. La gran parte es soltar. Tenemos que ponernos bien claros a dónde vamos a ir. Y tenemos que navegar ese camino hasta que llegamos ahí sí o sí. Con mucha confianza. Con mucha fe. Entonces, qué bueno que estás conmigo en este segundo. Es la única cosa que existe. Estamos muy conectados en el momento. Y esa es una clave secreta de cómo soltar. Siempre dirige tu energía de vuelta al momento. El pasado está bien, está dentro de ti. Pero no puedes o no debes enfocarse en eso. Porque no hay nada que puedes cambiar con el pasado. El futuro es más un sentimiento. Es una visión. Eso te puede ayudar a guiar a dónde tú quieres ir. Pero solo en el momento es el tiempo que podemos efectuar cambios para hacer cosas. Y una cosa que estoy notando y que siempre estaba ahí. Es que cuando realmente te puedes conectar con el momento. Hay infinito tiempo. Tienes tanto tiempo en el momento. Cuando tu mente piensa correr para adelante. Hay, tengo que terminar esto antes de martes o jueves. Tengo que hacer esto. Y voy a hacer lo otro. Y esto tiene que terminar. Y lo que sea. De repente todo piensa correr tan rápido. Que no tienes tiempo para terminar nada. Y eso es otra cosa muy importante de esta era de 2012. La cosa está pasando tan rápido y la escuela, la cultura anterior que estamos soltando, nos enseñó cómo desarrollar nuestra mente izquierda, la lógica. Estudias. Estudias, te acuerdas, tomas este examen, que bueno, acá está un pedazo de papel, ahora estás cualificado para tener un sueldo. Y ahora tenemos que desarrollar la otra parte, la creativa y en lugar de pensar con el cerebro, esto es un poco extraño, estamos moviendo eso del cerebro hasta el corazón. Tenemos que dirigirnos con el corazón, el corazón es donde existe la intuición, el corazón tiene una vibra mucho más allá que el cerebro, lo que los científicos están descubriendo que tiene una fuerza magnética que es nuestro centro. Y nunca la escuela, la cultura, nos enseña cómo usar ese poder para hacer cosas grandes. Entonces ahora es el tiempo que vamos a hacer eso, que vamos a usar la energía del corazón. Y ahí es donde estamos todos conectados también. El cerebro es la computadora que puede procesar cosas, infinitas cosas. Es la computadora, un portátil más prodoso del universo. Pero la otra parte es esa red de conciencia que estamos todos compartiendo la misma conciencia. Entonces todas las cosas locas como la telepatía y muchas cosas que la ciencia nunca podía explicar antes porque estábamos entrenados que estamos todos individuos separados con diferentes mentes y tenemos que comunicar con nuestra boca para compartir conceptos. De repente estamos aprendiendo que... No aprendiendo, estamos conectando y sintiendo que estamos compartiendo una conciencia. Y cuando conectamos con eso, y lo sabemos con certeza, en lugar que un concepto que está aquí lo sientes aquí, puertas grandes se abren y podemos hacer proyectos mucho más allá que podemos hacer como individuos. Entonces no es, acá tengo información, te lo voy a pasar a ti, buena suerte. De repente es, vamos a ser claros, vamos a conectarnos, vamos a saber con claridad lo que vamos a hacer juntos y vamos a dirigir, vamos a guiar esta energía como aprendemos en los Masterminds, dirigir energía para realmente ser algo mucho más allá que lo que podemos hacer como individuos. Entonces es un año el más importante de mi vida, de tu vida seguro y si realmente te conectas con esta vibra porque no es, quiero tener una vacación linda con mi familia, quiero recibir un sueldo de 15% más de lo que gané el último año, quiero esto, quiero lo otro, quiero cosas. Olvídate de cosas. Cosas son buenas, no son nada malo con cosas, pero lo que siempre compartimos y hablamos en los 7 niveles de la ley de atracción, ese Mastermind que hacemos, que vamos a hacer juntos, es que lo que realmente importa, no son cosas, un auto lindo, una casa más grande, todo eso es bueno, pero lo que realmente es importante son momentos, la hora, la única cosa que importa es lo que está pasando en tu ahora. Entonces si te puedes acostumbrar, si te puedes programar para ser bien claro y puedes identificar con gratitud cuando un momento perfecto está enfrente de ti como lo que estoy experimentando en este segundo, de repente dices, wow, qué gratitud que siento en este momento, este es un momento muy especial y ahora quiero más y mejor, más momentos como esto y mejor que esto. Y no hay nada egotístico de decir más y mejor, la naturaleza, mira todo lo que está alrededor de mí crece con esa sabrodía de, tengo que subir, soy un árbol, tengo que ir más arriba, preciso más sol, más y mejor. Y nosotros somos lo mismo, somos parte de esta red de naturaleza, aunque la cultura moderna nos separaron mucho de eso y esa es parte de la corrección que vamos a hacer, que la conciencia humana tiene que ser, es reconectarse con la importancia que somos parte de la naturaleza, no somos más allá, no somos superior de este mundo, somos una parte integral de este mundo y eso es parte que se perdió con la tecnología, con todo lo que pasó con el desarrollo ser humano. No hay nada malo lo que pasó, ninguna tragedia, cualquier cosa que pasó en el pasado era parte de nuestro desarrollo, lo tenemos que respetar como eso y ya, y soltarlo. Y ahora estamos entrando, no estamos entrando, estamos en un momento muy importante en el desarrollo humano que estamos reconectando con todo esto. Entonces, todo lo que me llevó hasta este punto era parte, lo que aprendí en Playa de Carmen con mis amigos en los shamans y la naturaleza y lo que experimentamos en Akumal, esa magia, me trajo este punto, que bueno, y ahora de este punto, conectarme con el infinito momento que tengo para hacer planes, para realmente pensar en formas más y mejor y de ahí las cosas se van a manifestar. Y como te dije antes, ten muy atento en lo que estás pensando, ten muy atento en lo que estás sintiendo, cancelar cualquier cosa que no quieres más y mejor porque eso es justo lo que te va a venir. Las cosas que tú estás sintiendo con gran profundidad, las cosas que están pasando en tu mente, cuando tú, hasta la televisión, los primeros días yo estaba mirando películas en mi portátil para irme a dormir y yo vi, aunque es una película buena, está lleno de violencia y esto y lo otro y no me estaba sintiendo bien. Entonces, de eso estaba dirigiendo, ok, ¿qué puedo ver en YouTube? ¿Qué es algo real? ¿Qué es algo? La opinión es diferente, gente por el mundo. Tú tienes que dirigir lo que tú quieres que entre porque eso es lo que va a salir en forma más y mejor. Entonces, lo puedes hacer, sos el director de tu vida, nada es imposible o imposible, es divertido. Eso va a ser algo, un clave muy importante para nosotros y realmente quiero expresar mi más profunda gratitud que estamos juntos en este viaje. Gracias por este momento. Ok. Tú ya sabes, creo mucho en ti y espero cosas grandes de ti. Entonces, ahí está mi fe, ahí está mi gratitud. Un gran ajo. Te quiero. Hasta la próxima. Chau. Increíble, ¿no? ¡Gracias!